¿Dónde está la puta Pico Eterne? Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo los guapo que en un rato Me dijo sus hijos que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Baby vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieren nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus datos